¿Por qué no quieres aceptar a Cristo? ¿Por qué no quieres andar en amor? ¿Por qué no quieres seguir su camino, el camino a la salvación? ¿Por qué no quieres vivir sin envidias? ¿Por qué no quieres vivir sin rencor? ¿Por qué no quieres doblar tus rodillas y pedirle a Cristo perdón? Él te ofrece una vida eterna, Él te ofrece la salvación, Él te hace una nueva criatura, Él te ofrece un hogar celestial, Él te hace una nueva criatura, Él transforma tu vida en luz. ¿Por qué no quieres aceptar a Cristo? ¿Por qué no quieres andar en amor? ¿Por qué no quieres seguir su camino, el camino a la salvación? ¿Por qué no quieres vivir sin envidia? ¿Por qué no quieres vivir sin rencor? ¿Por qué no quieres doblar tus rodillas y pedirle a Cristo perdón? Él te ofrece una vida eterna, Él te ofrece la salvación, Él te ofrece una nueva criatura, Él te ofrece un hogar celestial, Él te ofrece una nueva criatura, Él transforma tu vida en luz. ¿Por qué no quieres vivir sin rencor? Sobre la tierra, y el Dios del cielo le mandó juicio a la humanidad. Cuarenta días, cuarenta noches Y en un diluvio sobre la tierra y que mortandad Noé les hablaba, Noé les decía, ellos se burlaban, nadie le creía Noé, tú estás loco, eres un chiflado, pobre tu familia, estás amargado Ese día amaneció, como cualquier otro día Pero de pronto el cielo se oscureció Lluvias torrenciales caían sobre el mundo La puerta del arca que obala cerró Hoy la puerta del arca es Jesucristo Pero muy pronto se cerrará Amigo no dudes si ven a sus plantas Que dentro del arca seguro estará Abrenos la puerta, todos le decían Noé quería abrirla, pero no podía El mundo se ahogaba y se lamentaba Noé y su familia, adiós alababa Noé quería abrirla, pero no podía Noé quería abrirla, pero no quería ir a mi Irma, nos voy a contarles lo que le pasó a un amigo Cuando empezó a leer la Biblia, ahí cambió su destino Antes él no conocía de la palabra de Dios También antes no pensaba que existiera un salvador Pero ya se ha dado cuenta Y aquella vida perdida Porque Dios mi salvador Le ha transformado su vida Música Y que se entreguen a Cristo, que cambie su destino No lo detes mañana Para mañana es muy tarde Vamos a entregarnos hoy Para nunca más fallarle Música Música Como el ciervo que brama por las aguas Así era yo sin ti Sin conocer al Dios eterno Que ha cambiado mi vivir Donde todo era mentiras Tinieblas, tinieblas y dolor No había nadie que me diera No había nadie que me diera De su inmenso amor Pero un día tocaste a mi puerta Y te abrí mi corazón Me tomaste entre tus brazos Para darme tu calor Y hoy te amo Y hoy te amo Padre mío Por toda tu bendición Y tu amor Que no me deja Ha quitado mi dolor Música Y yo te amo Cada día más Es que solo tú eres mi respirar Padre de los cielos Padre de los cielos De rama en mí De tu bendición Para ser feliz Y yo te amo Cada día más Es que solo tú eres mi respirar Sé que a mi lado Tú siempre estarás Y que entre tus brazos No habrá tempestad Música Pero un día Tocaste a mi puerta Y te abrí mi corazón Me tomaste entre tus brazos Para darme tu calor Y hoy te amo Padre mío Por toda tu bendición Y tu amor Que no me deja Ha quitado mi dolor Música Y yo te amo Cada día más Es que solo tú eres mi respirar Padre de los cielos De rama en mí De tu bendición Para ser feliz Y yo te amo Cada día más Es que solo tú eres Mi respirar Sé que a mi lado Tú siempre estarás Y que entre tus brazos No habrá tempestad Música Y yo te amo Cada día más Es que solo tú eres mi respirar Padre de los cielos De rama en mí De tu bendición Para ser feliz Y yo te amo Y yo te amo Cada día más Es que solo tú eres mi respirar Sé que a mi lado Tú siempre estarás Y que entre tus brazos No habrá tempestad Música 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 Tócame señor Tócame señor Tócame señor Para sentir tu gran poder Tócame señor Tócame señor Tócame señor Para sentirte en mi corazón Música Es que quiero sentir El fuego de tu amor Y con tu espíritu Derrama tu bendición Es que quiero sentir Es que quiero sentir El fuego de tu amor Y con tu espíritu Derrama tu bendición Música 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 Tócame señor Tócame señor Tócame señor Para sentir tu gran poder Música Tócame señor Tócame señor Tócame señor Para sentirte en mi corazón Para sentirte en mi corazón Música Es que quiero sentir El fuego de tu amor Y con tu espíritu Y con tu espíritu Y con tu espíritu Derrama tu bendición Es que quiero sentir El fuego de tu amor El fuego de tu amor Y con tu espíritu Derrama tu bendición Música 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 Busca la bendición Busca la bendición Busca la bendición De Dios Busca la bendición De Dios Música 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 Búscala en la mañana Búscala en mediodía Búscala en toda hora Búscala noche y día Búscala en la mañana, búscala a mediodía, búscala a toda hora, búscala noche y día Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios que Él te la dará Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios que Él te la dará Búscala en la mañana, búscala a mediodía, búscala a toda hora, búscala noche y día Búscala en la mañana, búscala a mediodía, búscala a toda hora, búscala noche y día Música 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 Oye la voz De Jesucristo Música Música De Jesucristo Música Música Hoy soy feliz con Jesucristo Música Vivo mi vida con mi Señor Música Les recomiendo a mi abogado, Él nunca pierde, siempre es el mejor Es porque un día, oye el mensaje Música 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 De Jesucristo, mi salvador Música Música Y yo le dije, Señor yo te acepto, toma mi vida y mi corazón Música Música Hoy soy feliz con Jesucristo, hoy soy feliz con Jesucristo Música Música Vivo mi vida con mi Señor Música Música Les recomiendo a mi abogado, Él nunca pierde, siempre es el mejor Música 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 Vamos a glorificarle, porque Él solo lo merece Música Vamos a glorificarle y alabar su nombre, pues Él lo merece Música Cristo volverá en su gloria, Él nos llevará consigo Música En el cielo gozaremos, nos alegraremos, pues es nuestro amigo Música 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 Vamos a glorificarle, porque Él solo lo merece Vamos a glorificarle y alabar su nombre, pues Él lo merece Cristo volverá en su gloria, Él nos llevará consigo En el cielo gozaremos, nos alegraremos, pues es nuestro amigo Música Viene mi Cristo pronto por su pueblo amado que lo ha redimido Música No viene por religiosos, ni por fariseos, sino por sus hijos Música 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 Viene mi Cristo pronto por su pueblo amado que lo ha redimido No viene por religiosos, ni por fariseos, sino por sus hijos Música 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 Es la última llamada, la trompeta se oye ya, las señales que nos dijo, se están viendo por doquier, terremotos y las guerras, son noticias y abieras, son noticias y abieras. Música 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 La trompeta sonará, el que esté listo volará Decador, Cristo te llama, el que quiere perdonar Qué tristeza, hermano mío, si preparado tú no estás Qué tristeza, hermano mío, si preparado tú no estás Música Porque tú andas perdido en el mundo No te das cuenta que Cristo vendrá Música Despierta tú y ya no peques más Despierta tú de ese sueño profundo Si no te irás a la condenación Música Música Tu hermano que andas perdido Música En el pango de la perdición Música Música En el nombre de Cristo Jesús Música Yo te digo que vuelvas a Cristo Música Deja todo lo que es vanidad Música Porque Cristo vendrá por su iglesia Música Música Despierta tú y ya no peques más Música Música Si no te irás a la condenación Música 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 Un mandamiento me ha dado el Señor En su palabra fiel y verdadera Y a toda tribu, lengua y nación Lleve el mensaje de la vida eterna Un mandamiento me ha dado el Señor En su palabra fiel y verdadera Que a toda tribu, lengua y nación Lleve el mensaje de la vida eterna Música Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor Acepta tu perdón Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor Acepta tu perdón Jesucristo es el Señor Música 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 Hay mucho oro en toda la tierra Hay diamantes y piedras preciosas Frente al altar serán limpios de escoria Haré de ellos hermosas joyas Hay mucho oro en toda la tierra Hay diamantes y piedras preciosas Frente al altar serán limpios de escoria Haré de ellos hermosas joyas Jesús Cristo es el Señor, Jesús Cristo es el Señor Acepta tu perdón, Jesús Cristo es el Señor Jesús Cristo es el Señor, Jesús Cristo es el Señor Acepta tu perdón, Jesús Cristo es el Señor Yo soy el agua, te pida el pan Yo soy la roca, el alfa y omega Yo soy quien vino a morir en la cruz Y con mi sangre pague tu condena Yo soy el agua, te pida el pan Yo soy la roca, el alfa y omega Yo soy quien vino a morir en la cruz Y con mi sangre pague tu condena Yo soy quien vino a morir en la cruz Y con mi sangre pague tu condena Gloria a Dios Sí, señor Lo llevaron a la tumba Y con mi sangre pague tu condena Teniéndole mucho amor Con perfumero, maybirra Ungieron a mi Señor Lo envolvieron con los lienzos Sintiendo mucho dolor Luego vienen los soldados Sellan la piedra por fuera Al tercer día vino un ángel Rodando lata que oyeran No pa' que saliera Cristo Para que entraran y vieran Ha resucitado Ha resucitado Ha resucitado Ha resucitado Cristo el Señor Ya estás derrotado Diablo mentiroso Fuerte dime ¿Dónde está tu árbitro? Viene María Magdalena Y vienen otras Y vienen otras a ver El ángel pronto les dijo Ha resucitado Ha resucitado Él Díganselo a sus hermanos Que pronto lo van a ver Van pronto y se traen a Pedro Y otros cuantos con él Al entrar vieron dos lienzos Pero no estaba él La piedra estaba quitada Para que pudieran ver Para que pudieran ver Ha resucitado Ha resucitado Ha resucitado Ha resucitado Cristo el Señor Ya estás derrotado Diablo mentiroso Muerte dime ¿Dónde está tu árbitro? Oh Ya me voy con mi señor Dejando todo atrás y me marché ayer De encontrarme ahí le sonreiré Seré feliz por la eternidad Ya me voy con mi señor Lágrimas, dolor se acabarán Penas y las luchas cesarán Seré feliz por la eternidad Nosotros no queremos mas seremos transformados En un abrir y cerrar de ojos Se toca la trompeta en aquel día final Los fieles estaremos con el señor Los fieles estaremos con el salvador Ya me voy con mi señor Ya me voy con mi señor Lágrimas, dolor se acabarán Las penas y las luchas cesarán Seré feliz por la eternidad Seré feliz por la eternidad Ya me voy con mi señor Ya me voy con mi señor Ya me voy con mi señor